Tenemos dos invitados de lujo en este desafío Nerd Geek, o como les guste llamarlo, de Mundo G. Estamos con dos cracks. ¿Cómo andan? Rada, Fer, ¿están ahí? ¿Me escuchan bien? Muy bien, muy bien. Haciendo cosas desde casa, obvio. ¿Encuentran alguna fórmula para ahora volver a tomar fuerza cuando parece que nos falta un tirón más? Ya hemos llegado el tiempo de poder encontrar contenido para que la pandemia también se transforme como un contenido de comedia. Las noticias que hubo, todo eso también se transformó en un contenido de comedia, porque además la realidad está llena de ridiculez, ¿no? Hay que poner en venta al planeta y mudarnos todos. ¿Cuál de los dos se considera más nerd, más geek de los dos? Yo, desde que sabía que iba a estar en esta competencia en Rada, quiero ser yo, porque quiero ganarle a Rada. No vas a ganar, Fernando. De hecho, yo te diría que pagues, que te vayas con dignidad. Sin más anestesia, vamos a arrancar con el cuestionario geek, el desafío nerd. Ese momento donde toda la cultura pop y tecnológica... Ah, pará, dejá de venderlo. Listo, vamos. Primera pregunta. Rada, ¿qué significa la sigla USB? A ver. ¡Chuf! Lo tenemos, perfecto. La producción está siguiendo... Ah, no sabía que era tan heavy. Yo pensé que me iban a preguntar, boludo, ese, ¿qué color es el antifaz de Miguel Ángel? Ese plan... Claro, Luke Skywalker, ¿en qué planeta? No, pará. Pregunta para Fer. ¿Qué significa CPU? CPU, Computer Personal Unit. Central Processing Unit. ¿Dos de una? No, no. Rada. Está bien. En Game of Thrones, ¿cómo se llaman los dragones de Daenerys? Fito, Lito y Nito. Son los tres. No, Regal. Niserion y Drogon. Fer, ¿cómo se llaman los compañeros hobbits del Señor de los Anillos? Frodo es el protagonista. ¿El compañero de Frodo? Sí, los tres compañeros de Frodo. Sam, Albert y Richard. Sam, Mary y Pippin. Rada, ¿cómo se llama el hermano de Mario Bros? Sí, el hermano de Mario. Exactamente. ¿Esa pregunta? ¿Qué es? Vamos a darte la rada que va a ocultar en Netflix. Díganlo. Está fuera de foco, Fernando. Sí, porque me va fuera de foco. ¿Cómo se llaman los dos luchadores más conocidos de Street Fighter que comparten características? Kenny Ryu. ¡Sí! Muy bien. Kenny Ryu hace el helicóptero y hace el Oruke. Oruke, sí, exactamente. Es más difícil que Luigi. No, el Luigi. Sin anestesia. Rada, ¿cuántos seguidores tienen Instagram, Fer? Seis o siete, que debe ser la familia que tiene. Más o menos. 56.301 a 1. Pregunta para Fer. ¿Cuántos seguidores tiene Rada en Instagram? Un millón... 530.000. ¿Quién es tú más cerca? Excelente. Vos, vos, tienes un millón y medio. Estamos bien. Rada, ¿cómo era el nombre del líder de Brigada A? Completo. Mario Baracus. No. John Hannibal Smith. Era Hannibal el que tenía el puro. Lo tendría que haber sido Mario Baracus. Era Hannibal. El de los guantes. Claro, exactamente. No sabíamos porque tenía guantes. Fer, ¿cómo era el apellido del personaje de Diego Peretti en los simuladores? Máximo Cosetti, señor. No. ¿Cómo que no? Ravena. ¿Peretti no era Cosetti? Sí, siempre estuve un poquito más. Muchas gracias. Si estamos mandando la consola a tu casa, ahora la producción va a negociar como... Claro, Rada, ¿no te habían avisado? No me dijeron nada. ¿Qué ganó? Una consola de última generación con Ray Tracing color blanco que le va a estar llegando en los próximos tres días. No, 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 nada. Se ganó el honor, el prestigio. No, qué honor. Gracias por haberse subido al mundo del Mundo G. Gracias a vos, Fer, gracias por la invitación. Chau, Rada, mirá, así. Chau, Rada. Fómatela, fómatela.